Recuperar la zona de las Medranas, ese es el ambicioso proyecto que tiene la tenencia de Alcaldía de San Pedro, una transformación integral de una de las principales zonas de esparcimiento en un entorno natural que ha estado muy descuidado desde hace años. El tenedor de alcalde Rafael Piña ha presentado este plan que se está iniciando ya con los primeros trabajos. Gracias por ver el video. Esto se va a completar con la instalación de huertos ecológicos con fines sociales. Ya se tiene el agua para lo que se ha llegado a un acuerdo con la concesionaria que es el Club de Golf de Guadalmina y habría que hacer tanto la canalización como un depósito. Además, esto ya dentro de un proyecto más a largo plazo, se prevé hacer un sendero por el entorno del pantano de las Medranas, para lo cual se han puesto ya en contacto con los propietarios de las parcelas. Piña lamentó que haya vecinos que utilizan la zona donde está el famoso tren abandonado como escombrera y aviso que serán multados los ciudadanos en cívicos. Un plan que persigue fomentar un turismo de naturaleza y también el desarrollo de actividades que respeten el entorno.